Conchi, oye, he hecho caso a tus consejos, que cojo la puerta y me voy. Ya no soy la mamá, soy la puta ama. Ya no soy la mamá, soy la puta ama, hoy me voy pa' siempre y me voy a partir la pana. No soy ama de casa ni señora del hogar, porque mi amiga Concha a mí me ha hecho despertar. Ya no soy la mamá, soy la puta ama, hoy cojo la puerta para irme a las Bahamas. No os he dejado nada en la nevera, porque vuestra madre ahora es la puta fiera. Dejo los sofritos, ya no hago lentejas, lo que hago ahora es lo que sale de mi almeja. Ya no limpio el polvo ni paso la aspiradora, he hecho polvos por el mundo, soy dora la exploradora. Ya no limpio juntas, no más blanco España, y es que ahora tu madre es la gata que te araña. Ya no friego el piso ni te hago más la cama, y es que desde ahora yo seré la puta ama. Na ma 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 mi tres transfusión y de tu sube en mi Me fui a Nueva York y no me enteré de na Pero desde entonces soy pantera en libertad Me fui a Chicago y me lié con el Obama En la casa blanca que dura estaba la cama Me volví muy loca, fue una maravilla Pero el tío Cerro me pegó putas ladillas Me pongo como las grecas y como Maciel Soy María Jiménez, ese vídeo que arrocé Yo soy Charlie Sheen, soy Charlisterón Ya no sé quién soy, yo soy tiburón Ya no soy la mamá, soy la puta ama Hoy me voy de rave y no me quito ni el pijama Hey du, ya genau du, junge Frau Koma her und zeig mir deinen Ausweis Cariño, no te entiendo ¿Qué quieres, mi DNI? Bueno, toma, anda Ok, danke, du kannst reingehen Denk dran, dass du keine Fotos machen darfst Du musst das Handy hier abgeben Que no te entiendo, mi amor, pero entro, ¿no? Venga, que estoy yo y muy animada Arriba 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 Gracias por ver el video.